Mariscos Tamazula, la mezcla del sabor, tiene para usted gran variedad en platillos del mar, con su especialidad ceviche campechano, también contamos con cocteles a su gusto, campechanas con jugo y secas y una gran variedad en todas sus tostadas, atendido por su propietario Blas Castro, visítanos por carretera internacional a un costado del centro trailero gasolinera ASBA, poblado Villa Benito Juárez, Tamazula II, teléfonos 673-10-011-43.